... Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a esta hora de Braco Tortas en IMAX Televisión. El pasado 14 de septiembre se celebró la asaltación de la Santa Cruz y con ello la fiesta del Santísimo Cristo Dorense. Nosotros estuvimos presentes en la emotiva procesión del patrón de Braco Tortas por las calles del municipio... ...rodeado de la ingente manifestación de fervor y amor del pueblo de Braco Tortas a su querido Cristo Dorense. Veamos a continuación aquí en IMAX Televisión en este El Día Grande de Braco Tortas. Música 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 MACH Música 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 ¿Cómo se vive un día como hoy aquí en Plaza Tortas? Con mucha emoción y mucha ilusión, yo que sé, muy emocionante. ¿Qué tiene de especial este Cristo? Uy, pues que yo lo veo muy milagroso y muy bien. Que siempre le pedimos en el momento de apuro y también le damos gracias. También, todos los días hay que darle gracias al Cristo, porque todos los días que nos pase cualquier cosa nos acordamos de él. Un Cristo muy venerado. Muy venerado, aquí en el pueblo es lo más. Gracias. Un Cristo muy venerado. Con qué alegría, fe y devoción acudimos a esta procesión del Patrón de Brazatorna, ¿verdad? Pues sí, yo creo que se vuelca todo el pueblo porque tiene muchísima fe en este Patrón, el Santísimo Cristo Dorense. ¿Qué significa para vosotros este día y vuestro Patrón? Bueno, pues es un día grande. Es, en cierta manera, celebrar un poco el pueblo que se une, que se viste un poco de gala para honrar al patrón del pueblo. Día de añoranzas, recuerdos y mucha emoción. Donde también nos acordamos de los que, por desgracia, ya no están con nosotros, pero que están celebrando el Cristo Dorense en el cielo. Por supuesto, sé que no lo van a olvidar nunca porque ellos amaban muchísimo al Cristo Dorense y nosotros le ofrecemos la fiesta a ellos. Este es, se puede decir, el comienzo de estas fiestas patronales que se prolongarán hasta el domingo que tendremos infinidad de actos y eventos. Sí, hay una oferta muy variada de actividades y de festejos y celebraciones. Es un pueblo con una rica tradición cultural y entonces el pueblo sale a la calle, se divierte, lo pasa bien. Pues muchísimas gracias, felices fiestas. Igualmente, gracias. 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 Y en esta procesión del Cristo Dorense también nos hemos encontrado con nuestro amigo Juan José Jiménez Prieto, que no ha querido perderse esa procesión, esta cita que todo el mundo, pues tenemos la obligación de estar aquí con el Cristo, al que tanto queremos, tanta devoción le profesamos y además que tú, aunque no eres al de Brazatortas, tu mujer sí que es de aquí. Sí, sí, tengo aquí mucho. Mi familia importante de Castilla-La Mancha es de aquí de Brazatortas y el Cristo siempre ha sido muy venerado en nuestra familia. Entonces es una satisfacción, es un gran día para nosotros y desde luego el Santísimo Cristo Dorense es una referencia y un guía para nosotros. Entonces es un día obligado estar aquí. La cantidad de gente cae en la procesión, muchísima. Sí, sí, siempre. Siempre, la verdad, es verdad que el tiempo acompaña también, pero siempre el Cristo Dorense atrae a muchísima gente. Y lo bien que llevan a Cristo los portadores. Sí, otros años, este año es novedad. Yo creo que es un punto más, es algo más añadido a la celebración del Cristo. ¿Y con qué silencio y recogimiento se vive esta procesión? Sí, la verdad es que la devoción que se tiene al Cristo se nota en todo. Se nota en la iglesia, se nota en la calle y desde luego es un Cristo muy venerado aquí. Muchísimas gracias, un placer. A vosotros. Y ahora hablamos con el Padre Iván Bastante, que es el párroco de Parazatortas. Vaya devoción se le tiene aquí en Parazatortas al Cristo Dorense, sin duda, un Cristo muy, pero que muy venerado. Sí, por suerte el amor que demuestra la gente del pueblo es grandísimo, pero es que también toda la comarca se acerca a acompañar en estos días al Santo Patrón. Así que como párroco lo único que puede hacer uno es estar orgulloso. Un Cristo que además le da nombre a estas fiestas patronales de Parazatortas. Sí, sí, sí. Parazatortas sin el Cristo no es nada. Y al fin y al cabo es lo que va guiando la vida de todos los que vivimos aquí en el pueblo, de la comunidad parroquial y del pueblo en general. Es decir, nos dejamos guiar por él. Una historia de esta devoción al Cristo muy bonita. Sí, la leyenda pues marca eso, que cuando lo trajeron de los talleres de Sevilla y lo subían hacia Orense, se pararon aquí los bueyes y al final encallaron los bueyes, dijeron que no querían moverse y vieron como la señal de que el Cristo se quería quedar aquí con nosotros. El Cristo quiso quedarse en un buen sitio aquí en Parazatortas, ¿verdad? Sí, tenía que conocer que la gente era buena, por eso quiso quedarse por aquí. Así que sí, sí, sí. Eso le pasa al seminarista, bueno, al diácono, ya al diácono, que lo ordenamos dentro de dos semanas. Ha estado acompañándonos por aquí todo el año y aunque ya está de descanso preparándose para ordenarse, se ha querido quedar en estos días, acompañar también al pueblo. Han sido diversos los cultos que se han celebrado en honor al Cristo. Sí, hemos celebrado el triduo y hoy hemos celebrado la misa mayor y también tengo que dar muchas gracias porque los compañeros sacerdotes han acompañado en estos días en la predicación. Además, muy contentos porque hemos dado un tinte vocacional el primer día, el segundo día dimos atención a los enfermos del pueblo y ayer fue el día de las peñas y los jóvenes. Así que muy bien. También es importante involucrar la juventud. Sí, y por suerte responden. Es decir, poquito a poco se van motivando, van participando, van buscando también el colaborar y oye, que nazca de ellos, se agradece mucho. ¿Te parece, vamos a hablar ahora con el diácono? Sí, con el diácono. Sí, 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 la verdad es que es emocionante ver cómo la devoción que tiene el pueblo de las tortas al Cristo, cómo se vuelcan en todo, en todas las actividades que se hacen también a nivel parroquial y cómo participan todos. Ya ves que está al Cristo prácticamente, o sea, está lleno de costaleros, de aquellos que lo llevan a hombros y la verdad es que se nota mucho el fervor y la devoción en este tiempo y durante todo el año también. Yo diría que hoy se han quedado todas las casas vacías, está todo el mundo en la calle con su Cristo. Sí, sí, sí. Vamos, el que se quede en casa es porque no tiene más remedio, pero sí, sí, sí. Todo aquel que puede sale a la calle y ve a su Cristo dorense. Muy bien, muchísimas gracias. A vosotros, es un placer. Gracias. 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 Y hablamos ahora con el senador don Lopoldo Sierra, también alcalde de Daimielco y acompañado al pueblo de Brazatortas en su día grande, en el día del Santísimo Cristo dorense. Se palpa en el ambiente esa gran devoción que hay por el patrón. Pues la verdad es que sí. Yo en primer lugar agradecer a su alcalde, a Pablo Toledano, la invitación que un año más me ha hecho para acompañar a su pueblo. Por supuesto, en el día yo creo que es un día grande de todos los pueblos, que es la función religiosa y la procesión, donde nos llaman a todos los del pueblo y a los de fuera a reunirnos, a encontrarnos en torno a la devoción que tiene el pueblo al Cristo dorense. Yo creo que se ha demostrado en cada una de las miradas que se veían cuando el Cristo pasaba, con qué admiración, con qué devoción le miraban y espero y deseo que se cumplan todos los deseos que le han pedido los vecinos de Brazatortas. Las fiestas patronales, sin duda, son un motivo de reencuentro de familiares, amigos, queridos, en definitiva, pues son días para convivir todo el pueblo en unión y confraternidad. Son días para convivir, para recordar y para pasárselo bien. Yo creo que es de justicia que también tengamos unos días de disfrute, de desinhibirnos, de un poco dejar las preocupaciones a un lado y podernos encontrar con los familiares que nos vemos, con los primos, con los tíos, con los hermanos, con los cuñaos, con los amigos de toda la vida, de la niñez, que nos encontramos en el pueblo en fiestas. Y desde luego, Brazatortas, pues en estos días todos acuden a reunirse con su familia, pero insisto, todos en torno al encuentro de la persona o de la figura que los une, que es el Cristo de Orense. Por cierto, vaya pezalcalde que tiene Brazatortas. Totalmente, yo creo que es un lujo de alcalde para el pueblo y también es un lujo de alcalde para el Partido Popular. La verdad es que yo creo que lo ha demostrado una legislatura más, yo, bueno, pues el pueblo le quiere, le admira y yo creo sinceramente que el Partido Popular también está muy orgulloso de alcaldes como Pablo Toledaro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Inmaculada Arevalo es la alcaldesa de una localidad vecina, aquí de Brazatortas, como es Cabeza Rubias del Puerto. Y al ser pueblo vecino, también tenemos mucha devoción al Cristo de Orense y aquí representando al pueblo de Cabeza Rubias. Claro que sí, como no podía ser de otra manera, somos vecinos y, bueno, las buenas relaciones de vecindad las queremos seguir conservando. Y en este día tan importante para todos los torteños, pues no podía ser de otra manera que también tenemos devoción al Cristo de Orense. Y esperamos, bueno, que nos proteja a todos y nos permita estar por aquí muchos años. La verdad que se nota en este ambientazo, pues la gran devoción que hay y las ganas de fiesta. Sí, buenas noches. La verdad que sí, nosotros como localidad vecina casi todos los años venimos y cuando el tiempo lo permite y nuestras otras obligaciones también nos lo permiten, pues aquí estamos y encantado de acompañarnos. ¿Qué les ha parecido la procesión? Pues como siempre, muy preciosa, muy bonita y muy emotiva. ¿Qué le pedimos a Cristo? Pues le pedimos salud para todos y prosperidad para nuestros pueblos, que él no nos deje, que nos acompañe siempre. Muchísimas gracias. Gracias. Y Ricardo Chamorro, primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Ciudad Real, del Grupo Vox, también ha querido estar presente en este día grande para el pueblo de Braza Tortas, donde el Cristo dorense, un año más, sale a recorrer las calles de la localidad, entre la mucha devoción, fe, cariño y amor que le profesa este bello pueblo. Bueno, yo he encantado de estar en Braza Tortas, un pueblo que queremos mucho, porque además representa, digamos, ese mundo rural tan importante, y que defendemos, tan importante a nivel del sector primario, a nivel también de esa gestión cinegética, que es tan importante, y agradecerle al alcalde de Braza Tortas que me haya invitado como diputado nacional de Vox por la provincia de Ciudad Real, y también, también, como teniente alcalde, pues represento también a la capital de la provincia, y encantado de estar con todos los ciudadanos de Braza Tortas, gente estupenda, y, nada, muchísimas gracias, vuelvo a reiterar, al pueblo por habernos invitado, y a la persona del alcalde, y estamos encantados de estar aquí con el Santísimo Cristo de Orense, para acompañarle en esta procesión. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Día 14 de septiembre, hoy se conmemora la asaltación de la Santa Cruz, y en este día también conmemoramos y celebramos la festividad del patrón de Braza Tortas, en el Santísimo Cristo de Orense. De nuevo, Braza Tortas ha echado a la calle para acompañar a su querido y venerado Cristo, en una procesión, la verdad, que muy emotiva, y donde, bueno, pues los torteños y las torteñas, pues de nuevo, pues le han pedido a su Cristo salud y que todos sus deseos y, bueno, pues retos se hagan realidad. Entonces, bueno, pues siempre el Cristo Orense representa lo más grande y, sin duda, la fe y esperanza de un pueblo. Sí, así es, efectivamente. Tanto los que vivimos aquí todo el año, como los que vienen de fuera, que se fueron en su día por la emigración o por cualquier cosa, hoy es el día grande y hoy vienen a darle gracias al Cristo y hacer un repaso del año, de las peticiones que hicieron el año pasado y volver a hacerlas de nuevo. Esta mañana han sido las dos misas en honor al Cristo de Orense, nuestro santo patrón, Cristo de Orense. Es un poco aquí en la mancha, es singular, singular. Y, bueno, hemos tenido ahora la procesión, como habéis visto, repleta de gente. Es tradicional y, bueno, como todos los años la repetimos, afortunadamente el tiempo nos ha dejado y esperamos que ahora demos una vuelta en la verbena y nos refresquemos un poco después de estas calores que estamos teniendo. Hoy ha sido la procesión, pero queda por delante un sinfín de actividades y eventos que el Ayuntamiento ha preparado con mucho cariño y esmero. Sí, sí, así es, efectivamente. Las fiestas empezaron ayer con las vísperas, con el desfile de Peñas, con la inauguración, ya con la verbena y con la entrega de premios de los Juegos Infantiles, Juveniles y Deportivos. Pero hoy es el día grande, hoy es el día de las celebraciones un poco religiosas, a quien le debemos estar estas fiestas en honor, como hemos dicho antes, al Cristo de Orense. Esta noche ya tenemos verbena, pero ahora nos espera el fin de semana repleto de actividades. Actividades tanto del mundo taurino, que tenemos aquí a la derecha, los encierros tradicionales en la calle Real, pero también en la plaza portátil, que este año tenemos Grand Prix con sueltas de vaquillas y dos vaquillas para la gente joven. Están apuntados por Peñas y luego lo que nos gusta tanto y que gusta tanto aquí en este municipio, que es el mundo del caballo, por lo tanto hay dos rejuvenadores, uno portugués y otro de aquí de España, que nos delitarán el sábado. Como he dicho, el mundo del caballo aquí es muy importante y hay tanta afición que el mismo domingo hay un desfile de caballos por el pueblo y carreras de cinta en las eras, que las llamamos aquí. Aparte de esto, bueno, tenemos y de las verbenas y de los juegos infantiles y de los encierros infantiles que hay en la calle Real. Tenemos también, y es muy tradicional aquí, las comidas populares. Empezamos hoy con el vino de honor, pero siempre recuerdo que hay una invitación a la población de 8 o 10 borregos que matamos del Valle de Alcudia, que se le da a todas las personas, porque ya no es el santo voto, y aquí estamos más ligados a la promoción del Cordero Manchego. Ya recuerdo de paso que este año también los sabores del Quijote, el 11 y el 12 de noviembre, pues también estamos dentro de la programación de la Diputación Brazatorta será el pueblo invitado en la promoción de las carnes del Cordero del Valle Manchego. Pues nosotros ya, tradicionalmente desde hace muchos años, hacemos una degustación de carne, aquí en muchos sitios le llaman caldereta, aquí le llamamos frite, porque es carne frita, aunque también está cocida en parte. Eso será el domingo, con platos individuales, con vino, con refrescos, y por la tarde tendremos, como no, pues también una chocolatada, colaborando con las llamadas de casa, y una degustación de productos, de productos, de dulces, que aquí le llamamos inaceitados, magdalenas, galletones, de las dos panaderías tradicionales de aquí. Digo que hay una programación variada, también hay fiestas de las pumas, colchonetas para los críos, en fin, diferentes actos, que completan hasta el domingo, este fin de semana. Y lo mejor, sin duda, que ofrece este pueblo a toda la gente, que en estos días viene a acompañar, y a disfrutar también de estas ferias y fiestas, patronales, es siempre la buena acogida que dan a todo el que viene, su hospitalidad, y lo mejor que tienen, que es esa amabilidad, que hacen que los que vengamos de fuera nos sentamos aquí tan a gusto, como uno más, un vecino más de la localidad. Pues sí, efectivamente. Soy muy acogedores. Efectivamente, Roberto, tú lo sabes, que llevas aquí mucho tiempo. Este pueblo es acogedor, este municipio, bueno, pues a nosotros nos conocen un poco por nuestra hospitalidad. Tal es así que, por ejemplo, pues hay infinidad de gente que se hace en la segunda residencia, aquí en las carreteras, en la carretera de Porteano, Cabezarrubias o La Viñuela. Y para toda esta gente y para la gente del pueblo, este es el colofón de una programación que hemos tenido todo el verano, cultural, para que se llene y se fomente la hostelería y los establecimientos de turismo rural, de las casas rurales. ¿Por qué? Pues porque queremos vivir de esto, una oportunidad, y porque, uniendo a lo que tú has dicho, pues que somos gente hospitalaria y buscámonos, vienen aquí, pues vienen a comer, pero también a hacer actividades y pues a relacionarse con nosotros y los acogemos favorablemente. Nosotros estamos a favor del turismo, no queremos un turismo restringido y la gente que viene aquí lo tenemos muy claro. Esta es una oportunidad y yo creo que nos mostramos así en toda la comarca. ¿Cómo ha vivido el alcalde este año la procesión del patrón? Pues bueno, como todos los años, cuando llega aquí el patrón es tradicional que la gente va a pedir al Cristo y recuerde, sobre todo a las personas que nos han dejado a lo largo del año. Siempre hay un recuerdo especial, habréis visto que hay en la procesión, hay gente que va descalza, normalmente son recuerdos o promesas que tienen sobre los seres queridos que se han ido, es algo un poco sentimental que tenemos pero bueno, aparte ya de este aspecto, pues de júbilo, hemos tenido una procesión como habéis visto repleta, llena de amigos, nos han acompañado los otros amigos nuestros aunque sean políticos y alcaldes, políticos entre comillas, al final son amigos de toda la comarca y de la provincia, pues han estado con nosotros y con la hermandad que este año, a ver si creo que va a tener nuevo presidente, una hermandad sentida al Cristo de Orense, que es gracias a ellos, por lo que nos hacen que esta procesión pues tenga el renombre y la forma de ser que tiene. Una procesión que se ha vivido con mucho recogimiento, respeto y silencio y que, como me ha dicho el alcalde, hay que agradecer la labor que desempeña la hermandad del Cristo y también los portadores que me hacían también con muchísimo respeto y devoción a su querido Cristo. Sí, efectivamente, llevan ya 4 o 5 años los portadores, la carroza del Cristo antes iba sobre ruedas y gracias pues a los jóvenes ya un párroco, no era este este lo ha conservado y lo ha fomentado, otro párroco anterior, se creó los portadores está organizado, ensayaron, el ayuntamiento les buscó un sitio para tenerlo es proceso, como habéis visto las andas son muy largas y estamos con ellos lo hemos fomentado, lo hemos apoyado y hemos visto pues eso, está muy organizado y sobre todo con mucho civismo. Me acuerdo que en las épocas anteriores pues la procesión del Cristo podía ser un poquito más caótica porque la gente se mezclaba, la música iba muy adelante, los músicos se adelantaban, la gente por los laterales pero ahora yo creo que gracias a los voluntarios de la hermandad está todo muy organizado afortunadamente y eso nos lleva pues a un triunfo de organización con tranquilidad, sin incidentes y con mucho respeto y silencio. Por último, ¿qué le pide don Pablo Toledano, alcalde Brasatortas, a su querido Cristo Orense? Bueno, lo primero que se le pide siempre al Cristo que haya salud para los que estamos aquí y que bueno, que nos acompañe un poco a la hora de tomar las decisiones que este ayuntamiento va a tener, oportunidades que vamos a tener de desarrollo de desarrollo económico y de transformación urbanística pues le pido al Cristo Orense que nos guíe y que nos lleve claramente a esos objetivos que de vez en cuando pasamos y les rezamos y que no nos desvíe del camino que ahora que este municipio tiene una oportunidad que separamos a aprovecharlo y para los creyentes que nos ilumine para el camino correcto que tengamos que tomar. Pues que el Cristo siga iluminando el camino de sus devotos, por supuesto, del pueblo de Brasatortas y, alcalde, pues deseamos a todo el pueblo unas felices fiestas que te jura todo con total normalidad y que las fiestas sean eso un éxito y motivo de reencuentro entre familiares, amigos, queridos y unas fiestas unidas y vividas en unión, con fraternidad y respeto. Sí, seguro que sí, seguro que son, pues como todos los años, aquí no hay incidentes es una fecha de una fiesta de reencuentro al final del verano ya ha empezado el curso escolar, pero durante el fin de semana vendrán todos los críos y toda la gente que viene de los institutos, de la gente que está trabajando que se ha pedido estos días de vacaciones, pues para vivir ya el último, el colofón del verano y las, y bueno, el aspecto lúdico y festivo después de un año de sacrificio. Estáis todos, toda la comarca invitado, pues para que vengáis aquí a pasar unos días tranquilos, felices, a tomar una copa y a tener la charla fácil y el júbilo alegre. Pues muchísimas gracias, disfrutad de estas fiestas. Muy bien, gracias a vosotros y más Televisión. ¡Gracias!